La historia de Luis de Sebastián Es un hombre, riguroso, admirado y, para mí, además, amigo muy querido. Y debo deciros que, como amigo, no me gusta nada estar aquí. Sus clases, que siempre estuvieron entre las más valoradas y recordadas por los estudiantes en Economía y Comercio Internacional, se centraron en su preocupación fundamental, la distribución social de la riqueza y la relación con el sistema económico internacional, especialmente en América Latina. Joan Barrubés, antiguo alumno de la licenciatura, que hoy está por aquí, y director de uno de nuestros programas de Servicios Integrados de Salud, que nos acompañan varios participantes, me recordaba el impacto que le produjeron las clases de Luis, cuando, por ejemplo, él se explicaba el comercio internacional entre países ricos y pobres y demostraba cómo los flujos económicos siempre eran negativos para esos países pobres. Luis, y lo acabamos de ver, estaba convencido que el conocimiento es la fuente de progreso y de superación de las desigualdades, y que la formación rigurosa en Economía de las Nuevas Generaciones debe ser el camino que contribuye a mejorar el bienestar económico y social de los países. Si algo aprendí de Luis es priorizar siempre la relación humana, el calor humano, la amistad, por encima incluso de los compromisos, aunque fueran compromisos importantes. Para él, el compromiso con la persona, con la relación humana, era fundamental. Luis, apasionado por la lucha por la justicia, esto hacía que nunca te tuvieras que preocupar por su carga de trabajo, por su trabajo, siempre estaba activo, con proyectos académicos de interés, se cuidaba él mismo como académico de estar al día, gozaba con saber, con aprender, para él era una pasión aprender cuando no sabía algo de un ámbito sobre el que iba a escribir, que le entusiasmaba, disfrutaba, gozaba con él, ir aprendiendo, en el caso de África fue un caso quizás paradigmático, y siempre le orientaba una sensibilidad humana muy profunda, de mucha calidad, probablemente por su propia experiencia interior personal. Profesor riguroso, con una capacidad de análisis profunda y con valideras ganas de ayudar a entender los retos de una economía global a varias generaciones de personas. Tenía que ser así, cuando uno ha vivido en El Salvador, acompañando, conviviendo, compartiendo, aprendiendo con el pueblo centroamericano en los años 70 y 80, ya nunca más puede quedar indiferente ante la sin razón. Se formó una ortodoxia, es decir, de mainstream. Tú eres mainstream, market friendly o estás fuera. O eres... el mainstream significa que dices lo que dicen los demás, no creas que significa ninguna cosa grandiosa. El mainstream economics es decir lo que dicen todos, los que dicen los maestros. Y en mi profesión ha habido esta tendencia, que la sigue habiendo naturalmente, a defender lo que defienden los gurús, y pocos gurús se atreven a salir de ahí porque dejan de ser gurús. Es decir, y dejan de ser gurús porque hay mucha represión. Hay una represión económica muy notable. Es decir, el economista disidente es un economista que no recibe buenos contratos, probablemente ni siquiera cátedras, que no se le publican sus cosas porque se considera que no da el tono. Y los jóvenes que empiezan y entran a las facultades, gente inteligente, gente motivada, etc., tienen mucho miedo a esta exclusión. Somos probablemente los economistas viejos los únicos que hoy día nos atrevemos a cantar fuera del coro porque ya no tenemos nada que perder. Como aquella noche, en la casa de huéspedes del Salvador, donde se te ocurrió la idea de que unas personas enviaran misivas a Dios y que Él, bonachón como lo imaginamos, con sentido común, pero también con un enorme sentido del humor, le respondiera. Tu preocupación por el tono de las respuestas, sabiendo que mi Dios sería más canalla, menos moradino que el tuyo, y que eso podía ofender a ciertas personas. Mis alegaciones a que eso no tenía que ser un libro de autoayuda, que estaba hasta las narices de ellos y de sus aproximaciones rosáceas a la negralidad. ¿Y cómo de ahí, sin saber cómo, pasamos a la religión y finalmente a la muerte? Esa misma noche en que me dijiste que cuando morieras, la gente no tenía que llorar, puesto que habías aprovechado la vida y la habías gozado plenamente. ¿Cómo llegarías tú también al puerto, cargado de talentos, con ganas de reposar de tanto esfuerzo, cansado, pero alegre? En los momentos difíciles, lo traicionaba su temperamento nervioso. Con humor preguntaba en voz alta, ¿y qué pasa si nos toca pagar el precio de luchar por la justicia? Justamente, en la madrugada de un 24 de octubre, día de su cumpleaños, fuimos lanzados de nuestras camas por una poderosa bomba. No obstante, el miedo y los sobresaltos, nunca dudó de su vocación de servicio. Por eso, nunca pudo hablar de El Salvador, ni de los pobres del mundo, sin apasionarse. Ciertamente, estamos endeudados con África. Y además, tenemos una manera relativamente fácil de pagarlo, porque África está viniendo para acá. O sea, no es que nosotros tengamos que ir... África se está viniendo para acá, y nos está interpelando, nos está diciendo, mira, nosotros somos muy pobres, nosotros no tenemos esta cultura que tenéis vosotros, no tenemos salud, no tenemos educación. ¿Por qué no la tenemos? ¿Por qué vosotros que estuvisteis allá, que gobernasteis nuestros países, ¿por qué no hicisteis que tuviéramos educación, y que tuviéramos salud, y que tuviéramos mejores carreteras, y un mercado, y mejores empresarios, etcétera, verdad? Yo eso creo que sí, que tenemos una culpa, y a qué hay que responder. Gracias.